¿Qué es lo que más me emociona de todo esto? Que las personas que organizan este evento donde hoy se va a proyectar esto y que me pidieron que proyecte esto, son personas jóvenes. Eso en realidad es para mí lo más representativo del día de hoy. Es lo más precioso del día de hoy. Que hoy un 3 de noviembre, que para muchos es una fecha feliz que otra generación diga, bueno, no señores, no es más tan feliz. Eso es para mí lo más elocuente.